En los próximos meses está prevista la compra de nuevos articulados para la fase 6 de Transmilenio. ¿Serán buses eléctricos o movidos con gas natural? Averiguamos en qué va esta decisión. Transmilenio tiene un déficit que ronda en los 3 billones de pesos. Una concejal oficialista advierte que esa cifra podría aumentar. Podría superar más de 830 mil millones. Cada bus de gas natural tiene un costo de 1.800 millones de pesos. Mientras que un bus eléctrico cuesta 2.700 millones. Según la concejal, la inversión debería enfocarse en buses a gas. De lo contrario, afectaría el fondo de estabilización tarifaria. Los buses eléctricos son mejores. Si bien la inversión inicial es más alta, sus costos de operación son más bajos. Me gustaría seguir metiéndole dinero a Transmilenio para otras opciones de transporte posiblemente mejores. Pero no, pues yo apoyaría a lo eléctrico. Una buena opción no solamente para la ciudadanía, sino para, en general, el recurso natural. Pues lo que sea más amigable con la ciudad, con el medio ambiente, porque somos una ciudad demasiado grande. Mantener la tarifa sin alzas abruptas solo es posible si más gente paga su pasaje. Pero los colados en Transmilenio generan pérdidas de más de 400 mil millones de pesos al año. Tendremos que endeudarnos. Y el ejemplo de endeudarnos muchas veces es cómo compro yo una casa a 20 años. Es mejor esa inversión y no estar pagando arriendo. De alguna forma, pues Bogotá lo necesita. Consultamos a Transmilenio sobre la inversión en los buses. La entidad indicó que aún no se pronunciará, pues está estructurando los prepliegos de la licitación para modernizar la flota.